Estefany, ya una muy conocida, este año también te consolidaste. Estamos en Mercadillo con Causa, esta vez apoyando una noble causa. A ti también como persona y como luchadora, ¿cómo te hace sentir sabiendo que por esta ocasión también tu tiempo tiene una razón más allá de solamente convivir con tus opcionados? Pues, agradecida con todos que tratan siempre de aportar algo bueno. La verdad, yo también le hice un llamado a todos mis seguidores que si me podían ayudar con tapitos de plástico para donarlas yo a los niños con cáncer y me han aportado muchísimo. Así que estoy muy orgullosa de todos porque todos han querido poner su granito de arena y ayudar. Yo recuerdo hace, a comienzos de año, o finales del año pasado, en la posada que se hizo de luchadoras, cuando se te preguntaba igual, ¿qué se podía esperar de 2020? Al final pasó lo que prácticamente hubiera nadie pensado. Sin embargo, siempre deja cosas buenas, cosas no tan buenas. ¿Qué ha sido 2020 para ti? Mira, yo creo que ha sido un año complicado para muchos, pero he tenido grandes logros, como ser la primera sudamericana en estar ya oficialmente en el Consejo Mundial. Así que eso fue un gran logro. Quizás no entré en el mejor momento, pero la gente me ha recibido muy bien. Y pues sigo ahí, o sea, hace un rato estaba en televisión, en TUDN, y sigo en la función de la puerta cerrada en el Consejo Mundial. Así que, como ha sido un año difícil, pero estoy agradecida con lo que he logrado este año. En el Consejo Mundial, también otras extranjeras, como lo es Dalis, ya consolidada en el gusto del público, no cabe duda que vas a llegar a ser igual de querida y llegar a los mismos lugares que tiene Dalis. Ahora, tú que estás en el Consejo como luchadora extranjera, y que lo dijiste, la primera sudamericana, ¿también sientes una mayor responsabilidad, o simplemente estás feliz y disfrutando el momento? La verdad, sí siento una gran presión, porque al ser la primera sudamericana, hay mucha gente que quizás se siente representada, o que tengo que hacer un buen trabajo, porque mi idea es abrir una puerta para que mucho más, o mucho más llegue desde Sudamérica. Entonces, estoy dando mi 100%, de verdad. Sí, me siento un poquito de presión, pero creo que es buena, me gusta esa presión, porque me exige hacer mejor y aprender más. Entonces, la idea es que lleguen muchísimo más. Y bueno, por último, redes sociales y mensajes para aficionados. En Facebook, Stephanie Bacar, en Instagram, Stephanie.Bacar, y en Twitter, Steph y Omajo Bacar. Muchas gracias por todo. Gracias.